9 Beneficios de la Vaselina para tu Cuerpo y Peligros La vaselina es un ungüento muy presente en los hogares, utilizado para proteger la piel de los bebés, de las rosaduras del pañal, y también curar los labios agrietados. Pero, ¿sabías que estas no son las únicas ventajas que puedes obtener de la vaselina? El petrolatum o petrolatum jelly es el nombre científico con el cual se identifica la vaselina. Y sí, aunque nos cueste pensarlo, recibe este nombre por ser un derivado del petróleo, un tipo de hidrocarburo saturado que se obtiene de su refinamiento y que luego es refinado varias veces para liberarlo de los elementos tóxicos que pueda tener y hacerlo seguro para el uso humano. La aparición de la vaselina como uso de la cosmética y la farmacéutica se la debemos a los trabajadores del petróleo, quienes utilizaban una sustancia blanquecina y espesa que obtenían del proceso de extracción para curar sus heridas y quemaduras. Algo que el químico Robert Chesebrook supo observar y luego patentar como vaselina en el año 1859. Por su textura suave, fácil de untar y grasosa, la vaselina se adhiere fácilmente a la piel, actuando como una capa aislante que impide la entrada de otros elementos a la misma, como bacterias o suciedad, mientras evita que la humedad natural escape. Hoy te mostraremos los 9 beneficios de la vaselina para tu cuerpo y peligros, para que descubras los diversos usos que puedes hacer de esta sustancia tradicional y cómo mejorar la salud de tu piel. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. SANA HERIDAS Y QUEMADURAS MENORES Las heridas ligeras de la piel, como grietas, cortes y raspones, se pueden beneficiar con la aplicación de vaselina. Esto se debe a que actúa como una barrera protectora, que evita la contaminación de la herida, con elementos contaminantes como insectos, bacterias y gérmenes. Igualmente, por su capacidad para mantener la humedad dentro de la piel, ayuda a mejorar el proceso de cicatrización, lo que resulta muy útil para la curación de heridas y también para las heridas de cirugías, que requieren un cuidado especial para favorecer y acelerar la cicatrización. Solo debe tenerse mucho cuidado antes de aplicar la vaselina. Limpiar muy bien la zona afectada con una gasa estéril y una sustancia antiséptica. Evitará que los gérmenes o bacterias se queden atrapados con la vaselina, contaminando el área y causando infección. Número 2. Suaviza y protege los labios. Los labios agrietados y secos, ya sea por el calor o el frío, encuentran alivio y regeneración gracias a la vaselina. Esto se debe a su efecto oclusivo, es decir, que evita que el agua se escape y evapore, lo que contribuye a mantener la humedad natural de los labios y evitar que se rompan. Igualmente, untar un poco de vaselina en el contorno y laterales de la nariz cuando tienes un catarro o hace mucho frío te ayudará a evitar la resequedad e irritación de la piel. Solo debes tener en cuenta que la vaselina no es comestible, aunque puedas encontrar algunas barritas labiales con sabor. No la comas y evita ingerir alimentos o bebidas mientras la uses. Número 3. Hidrata la piel seca y agrietada. Otro uso muy frecuente de la vaselina es su aplicación como un guento o crema para hidratar. Pero no es porque tenga acción hidratante, sino porque su efecto oclusivo evita que la piel pierda su humedad, manteniéndose hidratada por más tiempo y evitando la descamación y resequedad. Aplica un poco de vaselina sobre la piel seca. Te ayudará a suavizar los talones de los pies, las manos, los codos y esas áreas más propensas a la resequedad. Igualmente, por su capacidad para mantener la hidratación, ayuda a mejorar el trabajo celular y estimula la producción de colágeno y elastina, retrasando la aparición de las líneas de expresión. Solo recuerda aplicar la vaselina en una capa delgada, puesto que por su textura gruesa y grasa, puede adherirse también a otras superficies, como tu ropa, y quedar la mayor parte en ella. Número 4. Previene y alivia la piel de tu bebé. La dermatitis que los bebés presentan en el área del pañal puede ser muy incómoda para el niño, haciéndolo irritable. Es normal, porque mantener por mucho tiempo un elemento con materiales tan diversos como el plástico y el algodón, que absorben las micciones y que condensan allí las bacterias y desechos en roce constante con la piel, puede hacer que se genere rápidamente irritación e infecciones. Por ello, el uso de la vaselina como un protector y aliviador de la irritación del pañal se ha vuelto una tradición difícil de romper entre las madres. Y es que la vaselina ayuda a mantener la humedad natural de la piel del bebé, a la vez que forma una capa protectora que aleja la suciedad y repele los otros líquidos como el orine. Sin embargo, para lograr que la vaselina tenga un verdadero efecto protector, es necesario aplicarla sobre la piel muy limpia y usar siempre un pañal limpio. Para así, evitar que los gérmenes puedan afectar la piel. La recomendación es lavar la piel del bebé en cada cambio y aplicar la vaselina luego del lavado. También evita usar toallas húmedas con alcohol, porque este alcohol puede adherirse a la piel y luego resulta irritativo cuando no pueda evaporarse por la barrera que forma la vaselina. Por otra parte, dos estudios publicados en el Journal of Allergy and Clinical Immunology han encontrado que frotar la vaselina en un bebé todos los días durante los primeros seis meses de vida puede reducir en gran medida las posibilidades del bebé de desarrollar eczemas más adelante. Según los resultados de ensayo, los investigadores teorizan que la hidratación diaria de los bebés con petróleo sella su piel contra los desencadenantes de la inflamación. Estos hallazgos podrían ser prometedores, teniendo en cuenta el hecho de que la vaselina es fácil de conseguir en las farmacias y supermercados locales, además de ser de muy fácil aplicación. Muchos bebés tienen eczema no solo en la cara, particularmente en la barbilla y las mejillas, sino también pueden tener picazón y descamación en el resto del cuerpo, incluidas las manos, la cara, la parte posterior de las rodillas, los pies y otras áreas. Sus erupciones pueden ser de color rojo brillante y lleno de baches, apareciendo como si hubieran tenido una reacción alérgica severa, cuando en realidad solo se trata de piel irritada como resultado del eczema. Aunque la mayoría de los niños superan el eczema del bebé antes de cumplir 10 años, algunos seguirán teniendo los síntomas por el resto de sus vidas. Pero ten en cuenta que la vaselina parece tener la capacidad de prevenir la incomodidad y los síntomas del eczema en niños. Número 5. Ayuda en el tratamiento de la psoriasis. Algunas afecciones de la piel como la psoriasis y la rosácea también pueden beneficiarse con la aplicación de la vaselina. Estos tipos de afecciones cutáneas causan escosor, sequedad y descamación. Algunas veces también van acompañadas con inflamación y la proliferación de bacterias en ellas, lo que hace que también puedan presentar alguna infección. Pero estudios dermatológicos han demostrado que el uso de la vaselina sobre las zonas de la piel afectada por estas enfermedades alivia el escosor, reduce la descamación al mantener la piel más hidratada y también previene el crecimiento de nuevas bacterias, por lo que puede utilizarse como un tratamiento extra para aliviar estas afecciones. Lo que sí es importante siempre es que la piel se encuentre previamente muy limpia, para que así las bacterias no puedan anidar dentro de la zona afectada. Número 6. Es un desmaquillante fabuloso. Si estás cansada de usar desmaquillantes que te lastiman y que nunca terminan de retirar todo el maquillaje, pues con un poco de vaselina podrás olvidarte de ellos. La vaselina tiene una estructura grasa que hace que el maquillaje, incluso el de los ojos, se remueva con facilidad, sin tener que frotar ni lastimar la piel. Esto es particularmente benéfico para las personas que tienen un cutis delicado, sensible a otros productos. Además, por su composición grasa, también atrae la grasa propia del rostro, despejando los poros de la suciedad y el aceite allí retenido. Solo recuerda lavar tu rostro una vez que hayas retirado el maquillaje y aplicar una crema hidratante, que te ayude a conservar la humedad. También podrías usar la vaselina como crema hidratante. Sin embargo, esto no es recomendable si tienes un cutis propenso al acné. Además, como no se absorbe en la piel, tus sábanas y ropa pueden impregnarse con ella. Número 7. Útil para las puntas del cabello y el cuero cabelludo. Otro uso maravilloso de la vaselina es en las puntas del cabello. Su textura grasa hace que las puntas del cabello se suavicen, mientras le ayuda a retener la humedad y alivia esa sensación de paja seca, que suele presentarse en las puntas con horquetillas. También se usa la vaselina como una forma fácil de combatir la sequedad del cuero cabelludo. Aunque lo mejor para sanar tu cabello con horquillas es un corte de puntas. La vaselina puede ser una buena opción en un caso de emergencia, donde no te alcanza el tiempo para correr al estilista. Y otro punto a favor de la vaselina es que si tienes la necesidad de teñir tu cabello en casa, solo con aplicar un poco de vaselina en el contorno de tu rostro y orejas, evitarás que el tinte manche tu piel. Una maniobra ingeniosa para momentos de emergencia. Otros encuentran que una pequeña cantidad de vaselina funciona bien como gel de peinado para reducir el frizz, pero puede ser demasiado pesado para el cabello fino. Existen varias formas de usar vaselina en el cabello, según los beneficios que estés buscando. A pesar de que no hay ninguna investigación que respalde el crecimiento del cabello, puede intentar poner una pequeña cantidad de vaselina en su dedo y masajear suavemente el cuero cabelludo. Haz este proceso una vez por semana. Algunas personas usan máscaras de vaselina para obtener un cabello de aspecto más saludable. Puedes intentar aplicar vaselina y dejarlo durante la noche o solo por unas pocas horas. O bien, puedes intentar colocar una cantidad discreta de vaselina sobre tu mascarilla hidratante favorita. Número 8. Evita y alivia las rosaduras. Cuando una prenda de vestir rosa la piel, puede resultar muy incómodo, especialmente el calzado. Pero el uso de vaselina puede ayudar a aliviar la molestia y evitar que la rosadura cause un daño mayor. Puedes aplicar un poco de vaselina allí donde te molesta el zapato. O incluso, donde alguna ortesis ortopédica te está causando incomodidad. Número 9. Ayuda a cuidar los tatuajes. Si tienes algún tatuaje, seguramente ya sabes que la vaselina es ideal para su cuidado. Especialmente al principio, cuando requieres que la piel cicatrice de forma bonita, el color se mantenga firme y que las bacterias y la suciedad no afecten las heridas. Pero durante el tiempo también puedes aplicar vaselina sobre la piel tatuada, como una forma de preservar su hidratación y evitar que el dibujo y el color se corran con el tiempo. Además, gracias a que promueve la producción de colágeno, la piel se mantendrá firme y elástica por más tiempo, lo que hará que tu tatuaje continúe luciendo perfecto a pesar de los años. Peligros y cuidados del uso de la vaselina. Aunque la vaselina es una sustancia que sea considerado segura, siempre hay que tener cuidado con su uso, especialmente en ciertas circunstancias. Veamos. Alergia a compuestos o derivados del petróleo. Si en algún momento has tenido una reacción alérgica a cualquier compuesto o derivado del petróleo, debes evitar el uso de la vaselina. Recuerda que sigue siendo un derivado del petróleo y pudiera generarte una fuerte reacción alérgica. No usar como lubricante íntimo. Aunque parezca increíble, muchas personas han manifestado el uso de la vaselina como lubricante sexual, pero esta es una forma errónea de usarla. La vaselina es un compuesto que solo debe usarse de forma externa, y las paredes del cuero uterino de la mujer ni sus genitales están preparados para resistir el petrolátum. Además de que puede servir como un medio de cultivo para la proliferación de bacterias y hongos. Por otra parte, el uso de la vaselina también debilita la estructura del látex, lo que termina haciendo inseguro el uso de preservativos, pues estos pueden romperse o permitir el paso del semen y demás fluidos. ¡Quemaduras solares! Aunque parezca buena idea aliviar la quemadura por exposición al sol con la vaselina, en realidad puede jugar en contra, puesto que así como impide que se escape la humedad, también impide que se escape el calor, que aún la piel está irradiando y liberando, lo que puede empeorar la quemadura. ¡Acné! Las personas propensas al acné no deben usar la vaselina como una loción hidratante, ya que su acción grasa y su capacidad para sellar la piel puede hacer que los poros se obstruyan, impidiendo la liberación del sebo natural, lo que termina por generar granos, que además pueden infectarse con la suciedad adherida a ellos. ¡Sin limpieza previa! Como hemos referido ya, la piel debe encontrarse muy limpia antes de aplicar la vaselina. De lo contrario, solo se incrementa el riesgo de infección, ya que los gérmenes y bacterias anidarán sobre la herida, proliferando e infectando la piel. Jamás uses el petrolátum sin antes haber limpiado la superficie a aplicar. Riesgo de aspiración Si aplicas la vaselina alrededor de la nariz, debes tener cuidado con no inhalarla, puesto que al inhalar, algunos aceites esenciales pueden causar neumonía por inhalación, especialmente en los niños. Así que consulta con un médico antes de usarla, y de preferencia no la apliques en la mucosa de los niños. La vaselina es ese ungüento que todos debemos tener en casa, ya sea para uso personal, como para también lubricar y mejorar algunas superficies. En realidad, hay quienes la usan para mejorar la textura de los calzados y prendas de cuero, y también quienes han podido solucionar el molesto ruido de una puerta chirriante, aplicando un poco de vaselina en sus bisagras. Ya sea que la uses en tu cuerpo o en casa, solo asegúrate siempre de usar la vaselina en las circunstancias correctas, previa limpieza de la piel y de la herida, y evitando inhalarla o comerla. Si aún no tienes un tarrito de vaselina en casa, ve por él. Es hora ya de aprovechar sus beneficios. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan, 9 beneficios de la vaselina para tu cuerpo, y peligros. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.